Del primero al 3 de marzo, la agrupación número uno de Jujuy te espera para vivir lo mejor del carnaval. Casachoc, 100% carnaval. Gustavo y su compadre, Casandra, Amaranto, Tupac 7, Darío y su banda Carabel, Chíjera, Sonido de Amor, Bien Jujeños, Ternura y La Repandilla, Mario Luis. Del primero al 3 de marzo, Casachoc es carnaval en Jujuy.